Música Música Déjenme les platico que hoy cerré mi cocina y me vine a comer al mercado de Zacafo Aquí con la señora Berta Que les vamos a servir, tengo calditos de pollo, albóndigas, mole, carne asada, chicharrón, pilanesa, carnitas de puerco, caldo de res, cabeza, mole, donde si no les gusta no me van a aguagar Esperamos que la conociera venir Y ahora vamos a probar los tacos Están riquísimos y con una soda bien fría, mucho mejor Música ¿Pero qué te gustó? No me gustó Me encantó Bueno, así sí Así sí para cobrarles Sí Para no cobrarles Música 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 Música